mitos que son verdad mitología para crecer una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy un podcast creado y dirigido por jose luis garcía mito número 9 la muerte de patroclo cuenta o musa la historia de patroclo uno de los amigos más entrañable de aquiles se sabe con exactitud quién fue su padre menecio sin embargo hay distintas tradiciones y distintas versiones en cuanto a la identidad de su madre algunos dicen que fue esténele que era hija de acasto otros dicen que era piró pis la hija de feres otros dicen que polipea la hija de peleos no se sabe con exactitud sin embargo la mayoría de los historiadores plantea que fue hija de polipea que era hija de peleos y por lo tanto era pariente de aquiles lo cierto es que estos dos héroes fueron grandes amigos y ambos partieron a la guerra de troya en la ilíada esa gran obra donde homero habla específicamente de un acontecimiento de la guerra de troya es la cólera de aquiles nos va a narrar este este episodio porque es quizás uno de los más importantes y es el que de una u otra forma va a marcar la mayoría de los destinos de los héroes que participaron en esta contienda se dice que durante la guerra de troya menelao toma como prisionera a criseida que es hija de crisis un sacerdote de apolo crisis va a hablar con menelao a pedirle que por favor libere a su hija sin embargo menelao que era un héroe bastante déspota y bastante orgulloso pues le habla de manera terrible y lo echa de de dónde están los los saqueos se plantea que crisis fue lleno de dolor y lleno de rabia caminando junto al mar invocando al dios apolo en una invocación muy interesante de la ilíada le dice escúchame dios del arco de plata que protege esas crisa y a la divina sila y que reinas en ténedos apolo es minteo que alguna vez adorné tu templo para hacértelo grato que alguna vez que men tu obsequio los perniles cubiertos de grasa de toros y de cabras cúmpleme este voto expien los griegos mis lágrimas con tus dardos y dicen que apolo escuchó aquella invocación y lleno de furia bajo del olimpo y durante nueve noches azotó el campamento de los saqueos con sus flechas matando no solamente animales sino también a hombres se reúnen por lo tanto los líderes de los saqueos a plantear qué está ocurriendo el adivino crisis dice lo que está pasando y entonces se decide que menelao devuelva a griseida a su padre sin embargo este rabioso le quita a aquiles su prisionera briseida y aquiles molesto de poner las armas es lo que se va a conocer como la cólera de aquiles lo cierto es que aquí le dice que no va a volver a pelear y que va a ver poco a poco como los saqueos caen bajo la furia de héctor que era el héroe más importante de troya cuando los troyanos atacan el campamento de los saqueos y se produce la lucha va en ese desesperado y lleno y lleno de miedo va patroclo a pedirle a aquiles que entre en batalla pero aquí le se niega entonces patroclo le pide que le preste su armadura que había sido forjada además de eso por un dios por hefaistos aquí le se la presta pero le dice que no se enfrente a héctor y lo pone al frente de sus mirmidones que era la tropa que gobernaba aquiles sin embargo patroclo entra en la lucha lleno de fuerza por aquella armadura que tiene muchos de los troyanos creen que es aquiles quien entró en batalla e incluso patroclo logra matar a un hijo de ceos terpedón pero sin embargo al enfrentarse a héctor y héctor ayudado por apolo héctor lo mata ajax el grande logra guardar el cuerpo se lo entrega a aquiles y aquí les lleno de dolor decide regresar a la batalla le devuelven su prisionera él entra a la batalla y es cuando se produce la famosa muerte del héroe héctor aquí les hace honores a su amigo le pide a su madre tetis que le de néctar y ambrosía y de esta manera preserva el cuerpo pero dicen que esa noche se le aparece el patroclo y le pide que por favor libere su cuerpo y lo queme por lo tanto al día siguiente se hacen los honores es quemado el cuerpo de patroclo y se dice que descansó en paz este mito es muy interesante y nos deja en mi opinión dos grandes enseñanzas la primera de ella tiene que ver con el orgullo y con la prudencia lo que mata a patroclo realmente es la imprudencia el perder de vista el hecho de que está peleando con una armadura prestada él no es aquiles eso lo hace desoír los los consejos de su amigo le dice que no se enfrente a héctor porque aquí le sabía que no lo podía derrotar y esto es lo que precipita su muerte muchas veces en ciertos momentos perdemos la visión muchas veces en ciertos momentos el orgullo nos hace perder la prudencia y eso puede hacer que cometamos errores muy grandes y la segunda enseñanza que nos deja este mito en mi opinión tiene que ver con muchas veces esos momentos en los cuales no queremos aceptar nuestras fallas o queremos hacernos cargo de los errores de otros aquí les de una u otra forma se siente culpable por la muerte de patroclo él piensa que el haberle prestado la armadura fue lo que generó que el muchacho decidiera enfrentarse a héctor y héctor lo matará y por esa razón quiere preservar su cuerpo sin embargo debemos entender qué hay que aceptar las cosas que ocurren en muchas oportunidades sabiendo que algunas de ellas no tienen que ver con nosotros no dependen de nosotros y dejarlas ir programación de lingüística tiene una presuposición extraordinaria que dice las personas toman la mejor decisión para ellas en ese momento y esa presuposición nos ayuda a alejarnos del pasado entender que nuestras decisiones muchas veces son tomadas de nuestra mejor intención que lamentablemente a veces no salen las cosas como lo esperamos pero que debemos aprender a aceptar nuestros errores aceptar nuestras fallas y seguir adelante gracias por acompañarme déjame tus comentarios consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog jlgarciam.com ah